Urbana Radio informa, jueves 5 de octubre de 2023, titulares de la prensa mexicana. El financiero, urge resolver cuellos de botella para Nearshoring. Banco Mundial, pese a tener un gran potencial, México debe crear una estrategia clara de lo que quiere en el largo plazo. El economista, mejora expectativa económica del país, crecerá más que América Latina este año. No arriban aún las grandes inversiones por Nearshoring. Banco Mundial, reforma, va 4T por 15 mil millones de pesos del Poder Judicial. Crítica opacidad, pero tampoco aclara cómo lo usará el Ejecutivo. Plantean extinguir 13 fideicomisos y enviar el dinero a Tesorería de Hacienda. La jornada, logra AMLO, compra de tres hospitales que renta el gobierno a iniciativa privada. Espera que dueños de seis restantes acepten su propuesta. El universal, echan a volar a Nueva Mexicana con ventaja en tarifas y horarios. Expertos advierten una competencia desleal que beneficia a la aerolínea del Estado, que además tendrá facilidades para pagar combustible. Milenio. Estados Unidos. Prosigue tráfico de fentanilo. Orden de los chapitos. Propaganda. En cruces controlados por ese cártel, como San Isidro y Tucson, pasan 95% de la sustancia después de comisada por agentes de la patrulla fronteriza. Excelsior. Tribunal corrige al INE sobre las precampañas. Iban a arrancar el 5 de noviembre. Por considerar que los partidos tienen menos tiempo para cumplir algunos requisitos, los magistrados ordenaron aplazar el inicio de este periodo para finales de noviembre. Al cierre de hoy, la divisa norteamericana se cotizó en 17 pesos con 61 centavos a la compra y 18 pesos con 39 centavos a la venta. Para Urbana Radio informó Guillermo Galvez.